Y ahora les contamos qué pasó esta mañana en la asamblea. El asambleísta Fernando Bustamante se desafilió de Alianza País. Y el pleno de legislativo se allanó al veto presidencial a la ley de gestión de identidad. Daniel, cuéntanos cómo queda la identificación de las personas en la cédula de identidad. Buenas tardes. Según lo aprobado esta mañana por el pleno de la asamblea, la persona mayor de 18 años que desee que en su cédula de ciudadanía conste la palabra género en lugar de la palabra sexo para definir su orientación sexual, deberá presentar dos testigos. No obstante, todavía no se ha definido el proceso y más aún la idoneidad de los mismos. Puedas ir acompañado de dos testigos que obviamente puedan aportar en certificar, más bien dicho, este cambio de autodeterminación. En otros temas de la agenda legislativa también marcó importancia la desafiliación del asambleísta Fernando Bustamante de las filas de Movimiento País, según la explicación entregada por el legislador. El movimiento de gobierno ha perdido la capacidad de procesar las discrepancias y esto, pues, el 3 de diciembre pasado Bustamante votó, se abstuvo de votar a favor del paquete de enmiendas que impulsaba el movimiento de gobierno. Límites ideológicos se imponen como una doctrina o dogma de fe que no tolera discusión ni debate interno. ¿Por qué no antes? Eso es una discusión muy larga. Hizo un paso al costado y obviamente yo hubiera querido, hubiera deseado que él se mantenga en el movimiento. Nadie lo está satanizando ni diciendo que no esté en el movimiento. Creemos en la autocrítica, creemos en que los procesos son perfectibles, desde luego. Por eso, si alguien no está de acuerdo, tiene que hablar, pues tiene que decir, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo en esto, me parece que acá ponga alguna otra disposición, no quiero votar por esta. En resumen, tanto los asambleístas de Alianza País como su excompañero, Fernando Bustamante, coinciden en que el legislador podrá seguir ejerciendo este cargo hasta mayo de 2017. Este ha sido el reporte desde la Asamblea Nacional. Daniel Montalvo, Gama Noticias. Muchísimas gracias, Daniel, por darnos a conocer detalles de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Nos vamos a un corte. Al regresar, continuaremos con más noticias. Quédese con nosotras. ¡Gracias!